Hola a todos, soy Rodo y hoy The White Castle, un juego de Seila Santos e Israel Cendrero, creadores de otros juegos como de Red Cathedral. Estos autores españoles pues parece que se están especializando en juegos de construcciones con colores. El siguiente va a ser Blue Lagoon o algo de eso. Mentira, no sé cuál va a ser el siguiente. Pero bueno, ¿de qué va este juego? Temática de Japón Feudal, colocar a nuestros primos, nuestros familiares, en todo este intrínculo de cortesanos, guerreros, incluso hasta jardineros dentro del White Castle. Al principio de la partida pues el setup es bastante sencillito y nos van a repartir una serie de cartas que se van a elegir por orden de turno y nos van a indicar un poquito hacia dónde va a tirar nuestro combo, porque esto es un juego de combos. En este caso pues recibiría estos recursos y esta sería una especie de acción principal que tengo aquí y esta carta se le daría la vuelta para ponerla en el lado del farol. Esto se va a ir llenando poco a poco y se va a ir mejorando las acciones que podamos hacer en nuestro dominio personal. ¿Qué podemos encontrar? Pues zona del castillo, zona del pozo, zona de exteriores, zona de entrada al castillo, marcador de orden de turno, punto de victoria, zona del río y bueno, zona de entrenamiento de combate. ¿De qué va la partida? Pues la partida van a ser solo tres años y en cada uno de esos años vamos a hacer tres acciones. Llamarlo primavera, verano y otoño, como quieras. Entonces al final de la partida pues el que más puntos tenga se va a llevar la victoria y los puntos normalmente se llevan, en el 90% de los puntos es colocar gente dentro del castillo. La mecánica súper sencilla, coger un dado de los puentes que hay aquí dibujados que son pues puentes de cartoncito que están muy bien, están construidos con cartón, con cariño, son opcionales y cogemos uno de la orilla, o bien el 1.4, o bien el 1.6 o bien el 1.5 por orden de turno, en este caso el rojo, verde y azul. Cuando solo queden tres dados se acaba el turno y se pasaría al siguiente año o a la puntuación final si estamos dentro del tercer año. Cuando yo cojo un dado, por ejemplo, si yo cojo este dado, automáticamente se renueva el dado en la orilla para el siguiente jugador y este dado lo tengo que colocar en alguna de las casillas, o bien del castillo del tabler principal, de las exteriores, o bien de mi dominio personal, para hacer una acción. Ese dado, si es mayor que donde lo coloco, gano la diferencia en monedas. En este caso, si este dado que es un 6 lo colocaría aquí en el 4, pues ganaría dos moneditas. O sea, si en vez de ser un 4 hubiera cogido, yo que sé, un 1, y al colocarlo aquí, pues tendría que pagar tres monedas, la diferencia entre el valor y el aso. Y hacer la acción que me indica en el dado marcado. Por ejemplo, si lo colocar aquí, pues podría hacer esta acción, que es una acción de entrenamiento militar, y si lo coloco aquí, pues podría pagar un sello imperial para hacer una acción de puente. Si el dado, por ejemplo, tuviera varios resultados en la misma casilla, Si, por ejemplo, cogiéramos un resultado este de 5, y lo colocáramos aquí, pues haríamos las dos acciones que están marcadas con el color naranja en esta loseta, en esta tarjetita, ¿de acuerdo? Y aparte de recibir, el beneficio de dos moneditas. Si el dado que he cogido, en vez de ser el de la orilla derecha, el de la orilla, digamos, potente, es el de la orilla izquierda, que son los resultados más bajos. Además de todo lo anterior, recibiré el beneficio de una acción de farol. ¿Qué es esto de la acción de farol? Volvemos a nuestro tablero inicial, y es la acción que aparece aquí marcada con este símbolo. Esta acción se va a ir, digamos, potenciando a lo largo de la partida con distintas cartas, y pues cada vez va a ser un poquito mejor si nos dedicamos a hacer este tipo de combo, vaya, porque este es un juego de combos. Tenemos nueve acciones y hay que hacer muchas cosas con muy pocas acciones. No os he contado ni los elementos que tenemos ni nada, pero bueno, son comida, que va a servir sobre todo para la zona de jardinería, hierro, que va a servir para la zona de combatientes, de samuráis, y nácar o perlas, que van a servir para escalar, digamos, por el entramado social del castillo. También nos va a servir, pues cuanto más alto estemos, mucho mejor. Cuando cogemos el dado y lo ponemos en una zona del castillo, pues hacemos la acción que nos dice el dado. Si lo ponemos en el pozo, pues, aparte de llevarnos dinero, como siempre, porque este siempre es un resultado de uno, nos llevaremos una pequeña bonificación. Un sello del emperador, que esto es un sello del emperador, no es el símbolo de Trinaranjus, y dos recursos que se van marcando, pues, con estas fichitas hacia arriba y hacia abajo. Además, esta es una zona especial porque el dado que se ponga aquí no se queda puesto, sino que digamos que se quita para que todo el mundo tenga el beneficio del pozo. En otras zonas del castillo, cuando yo coloco un dado, por ejemplo, si yo coloco un dado aquí, además de recibir la moneda, este dado se queda aquí, digamos, fijo, para que el siguiente que quiera poner un dado le cueste más. Imaginemos que esto es un 3, por ejemplo, pues, al colocar un dado aquí, este le costaría dos monaditas al que colocar el dado ahí. Si estamos jugando a dos jugadores no se puede apilar, pero si estamos jugando a tres o más, pues, se puede apilar y, en este caso, un solo dado por zona. No podía poner aquí un tercer dado encima de esta zona. Cuando coloco los dados aquí, puedo realizar una acción u otra, es decir, puedo hacer una acción de puente que ahora veremos, que es colocar básicamente un trabajador en la zona de los ríos o puedo hacer la acción de colocar un cortesano en la zona del castillo. Y, por supuesto, aquí también se puede apilar. ¿Dónde más se puede colocar el dado? Pues, se puede colocar en mi zona personal. Aquí, como vemos, no se puede apilar, solo se puede colocar un dado y este dado, pues, sigue la misma regla. Pago la diferencia, en este caso tendría que pagar una monedita y cuando lo coloco, aquí hago todas las acciones que haya desbloqueada. Vamos a imaginar que esto estuviera, pues, así. Pues, en este caso, cobraría tres perlas y, aparte, un sello del emperador. Y, además, haría la acción que me marca en esta fila. En este caso, la acción de puente, que sería, pues, colocar otro muñeco en la zona de los jardineros. Las acciones principales, las acciones más importantes, son estas, que son, pues, las que están marcadas con estos tres símbolos, que son la zona de puente, la zona de castillo y la zona de entrenamiento militar. ¿Cómo se hacen esas acciones? Pues, son parecidas todas ellas. Para realizar la acción militar, cogeremos el militar que lo tengamos más a la izquierda y lo colocaremos en alguna de las zonas pagando, lo que nos piden. En este caso, uno de hierro, tres de hierro o cinco de hierro. Puedo tener cualquier número de soldados en la misma zona, no hay ningún problema. Y, al final de la partida, pues, nos van a ir dando una serie de puntos. Y, además, nos van a dar en la acción o ventaja que nos indica en la loseta. Por ejemplo, si nos colocamos aquí, pues, pagaríamos uno de hierro y aumentaríamos en uno y aumentaríamos en dos el marcador de turno. Pues, ahora explicaremos cómo funciona este marcador de turno. Si nos colocamos aquí, pues, haríamos una acción del castillo que estuviera marcada con un lado blanco. Y, si estamos aquí, pues, podríamos hacer una acción de castillo y, aparte, cinco monedas. De estos son muy fáciles, no hay ningún problema. La acción de puente, pues, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer la acción de puente? Pues, colocando uno de estos trabajadores, tipo agricultor, tipo jardinero, en alguno de los puentes donde no haya otro ya de los nuestros. Es decir, puede haber de otro jugador, pero no puede haber de los nuestros. Si yo quiero colocar un segundo, en un turno posterior, un segundo jardinero, no puedo colocarlo aquí. Tendría que colocarlo en cualquiera de los otros sitios. Puedo colocarlo aquí, aquí, donde me dé la gana. Aquí no hay problema, aquí no se pelean por eso. Cuando yo coloco, también me va a costar una serie de recursos. En este caso, comida. Pagaría la comida. Y podría hacer la acción que me indica en esa carta. En este caso, pues, pagar tres monedas para hacer una acción de castillo. El último, los cortesanos. Estos son un poquito más difíciles. Aquí, me cuesta dos monedas colocar un cortesano en la puerta, esperando a que me dejen pasar, vamos a llamarlo así. Porque haya que pedir permiso al emperador y todas estas cosas. Y después, puedo pagar dos de nácar para avanzar un paso, o cinco de nácar para avanzar dos pasos, cualquier cortesano que yo tenga, por ejemplo, en el castillo. Por ejemplo, yo puedo colocar, pagar dos monedas para pagar este cortesano aquí. Y después puedo decidir pagar cinco de nácar, si lo tuviera, para avanzar este dos espacios, ¿vale? Esos dos espacios no los puedo dividir. Y puedo, por ejemplo, pasar de aquí a aquí, y de aquí a aquí, ¿de acuerdo? No están físicamente unidas las losetas. ¿Qué pasa cuando yo acabo en la parte de arriba? Que es la zona, digamos, del salón del emperador. Pues, si están libres estos sitios, me puedo colocar y hacer la acción que haya aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya se hayan colocado todos, pues el siguiente que suba, pues ya se coloca aquí. La final de la partida, pues son bastantes puntos de victoria. Si yo me coloco en una zona intermedia, por ejemplo, en esta o en la planta primimera, van a pasar varias cosas. Lo primero, la carta que yo tengo en mi zona de dominio aquí puesta, la quito y me la coloco aquí para que cuando la pusiera en esta jornación de farol, sea más potente. Y esta carta la voy a coger y la voy a colocar en mi zona, en mi dominio personal. Y sacaremos una acción nueva. Si fuera la última carta, pues no se quita. Siempre tiene que haber una carta al menos ahí. Además, cuando coloco la carta aquí, hago una de las acciones de fondo claro. En este caso, pues solo hay una, pero si, por ejemplo, un cortesano acabado aquí, pues al colocar esta carta aquí, podría hacer una de las acciones de fondo claro. ¿De acuerdo? Si pongo aquí un dado, ¿qué acción hago? Ya está el juego explicado, no hay nada más. Imaginaros que, por ejemplo, vamos a hacer una especie como de mini turno de ejemplo. Imaginaros que yo coloco un dado, que coloco este dado, lo coloco aquí y hago una acción de guerrero. Pues entonces, cogería un guerrero, pagaría una exageración, 5 de hierro, que no tengo, pero imaginaos que lo tengo, para hacer esa acción. Me llevaría 5 monedas y una acción de castillo. ¿Qué es la acción de castillo? Pues coger un cortesano y colocarlo en el castillo. Hago 2 monedas y lo coloco aquí para, y lo coloco aquí, pues para entrar. Y además, si tuviera una carta, pues podría avanzar este, un espacio y colocarlo aquí, para llevarme esta carta y colocarla aquí. Y esta carta que acabo de quitar, colocarla aquí y hacer la acción de fondo claro. Sería, digamos, un ejemplo de jugada muy poderosa, porque he colocado dos miembros muy, muy rápido. Un par de cositas que no tienen un orden en especial son los sellos de daño que se utilizan aquí, que se pueden cambiar dos sellos por un recurso cualquiera o un sello por una moneda. Y también estos sellos de daño sirven para cuando yo esté moviéndose, por ejemplo, porque haya colocado aquí un guerrero, tenga que avanzar dos espacios. De pasar de aquí a aquí me obligan a pagar un sello. Si no los tengo, no puedo avanzar. Hay que decir que los beneficios de la lámpara se van incrementando según el número de cortesanos que yo voy metiendo aquí, que está en la zona, para ir sacando cartas de estas y metiéndomelas en mi zona. Fin de la ronda. Cuando estamos en la ronda número 1 y número 2, calculamos cuál va a ser el orden siguiente. En este caso sería rojo, azul y verde. En caso de que haya dos fichas en la misma posición, va a ver cuál es la que está más arriba. Es decir, la última que ha llegado va primero. Esto es muy importante. Si estamos en la primera o segunda ronda, miraremos la zona de los puentes y veremos cuántos puentes tienen dados. En este caso, por ejemplo, por orden del turno, el jugador rojo podría hacer esta acción, esta acción, pero no esta porque aquí no hay ningún dado y el jugador verde podría hacer esta acción. Y ya para prepararlas para la siguiente ronda, pues se toman todos los dados, se vuelven a lanzar y se ordenan según... Y ahora vaya tirada. Se lo vuelven a lanzar y se ordenan para el siguiente turno. Vaya tirada. ¡Vuala! Y se avanza el marcador de turno. Puntuación final. En la tercera ronda hay que decir que esta parte de que los campesinos vuelvan a cobrar no se hace. Pero la gracia está en que se vuelve a hacer otra vez la restitución de turno porque puede ser como criterio de desempate. Después, calculamos los recursos que tenemos. En este caso, por cada cinco monedas guión sellos, porque recordad que los sellos los podemos cambiar rápidamente por monedas. Esto se puede hacer en cualquier momento. Nos van a dar un punto de victoria. Un punto de la que se llama aquí. Si los recursos están altos, nos van a dar, por ejemplo, si están entre tres y seis, nos van a dar un punto de victoria. Y si están en siete, nos van a dar dos puntos de victoria. Según lo que haya avanzado la ficha del marcador de tiempo, nos van a dar la puntuación que aparece. La puntuación que aparece justo abajo indicada. Y el 90% de los puntos van a ser la puntuación que tenemos por nuestros familiares en la zona del castillo. Aquí hay que fijarse en los abanicos que hay en la zona de abajo. Por ejemplo, en este caso, este jardinero nos da nueve puntos, pero este de aquí nos da tres. Es decir, cada uno nos da una serie de puntos. Los jardineros nos dan los puntos donde estén. Hay que recordar que no se puede poner dos jardineros en la misma casilla. La zona de los cortesanos nos van a dar los puntos según la sala en la que estén. Y, por supuesto, recordad que puede haber varios cortesanos en la misma sala sin ningún problema. Diez, seis, tres y uno. Y lo de los samuráis es un poquito más complicado, puesto que nos van a dar puntos por la gente que haya de cortesana en el castillo. Ojo, castillo es la parte esta de aquí y esto de aquí, en la entrada, no cuenta como castillo. En este caso, este nos daría un punto por cada cortesano. Este nos daría un punto por cada cortesano y este nos daría dos puntos por cada cortesano. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cuatro puntos por cortesano. Cuatro por tres serían doce puntos más a los que hay que sumar. Dicho esto, puede ganar que más puntos de victoria tenga y, en caso de empate, el que esté más arriba en el marcador de turno. Pues nada, esto es White Castle de forma muy rápida y espero que haya sido más o menos entretenida y divertida. El número bueno, pues la gente dice que es a tres jugadores, está muy bien el juego. Es de hacerse combos y puede haber un poquito de análisis y parlesis. Hay un modo solitario oficial, pero la gente dice que es un poco aleatorio, un poco meh. Y hay un modo, digamos, amateur, fan-made, que se llama el clan Genko Gagwa, que lo ha hecho Genko de Solo en Malda. Si queréis ver una partida de este modo tutorial, a ver cómo funciona y así vemos, es muy sencillito y también va a estar muy bien hecho. Si queréis verlo, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y, sobre todo, que hayáis aprendido. Nos vemos por ahí. Adiós.